El supermercado Unimark pulso al servicio a sus clientes una nueva modalidad denominada atrapacarros, con el fin de evitar que estos sean abandonados fuera del recinto comercial. El sistema cuenta con un dispositivo que se activa con una moneda de 500 pesos, los que son recuperados una vez que el carro regresa en uno de los tres puntos ubicados en el supermercado. Estamos muy contentos como Unimark de estar a través del tiempo. Apoyada hace un año, ir mejorando en varios aspectos nuestra operatividad. En ese sentido hemos mejorado desde principios de año ciertos temas con el abastecimiento, el surtido de productos, la dotación de cajeras. Y hoy día, desde el día de ayer, estamos debutando también con el sistema de enganche de los carros. Esto en conjunto, ya que acá tengo que agradecer también la disponibilidad del municipio de Coyhaique, en donde en forma conjunta nosotros estamos apoyando a que no estén los carros dando vuelta por Coyhaique para que nuestra ciudad sea muy bonita. Y por otro lado, ¿no es cierto?, podamos entregar un muy buen servicio a nuestros clientes y que tengan sus carros disponibles. ¿Cómo opera esto? Es súper fácil. Acá la gente viene con 500 pesos. Que, ojo, no es que estemos cobrando 500 pesos, sino que funciona con que yo ingreso 500 pesos en el carro, que tiene un dispositivo, y después, cuando yo termino mi compra, vengo a dejar el carro a tres puntos que van a estar disponibles y inmediatamente la persona recupere esos 500 pesos. Eso que la comunidad tenga súper claro que no estamos cobrando por el carro, simplemente son 500 pesos para liberar el carro y que se recuperan al momento de dejarlo en su posición inicial. También contarles que van a haber tres puntos para dejar los carros disponibles. Uno va a ser en la entrada al lado del servicio del cliente, un segundo punto que va a estar en los estacionamientos que están en Simpson, ¿no es cierto?, y un tercer punto que están en los estacionamientos subterráneos, para que exista la comunidad, la comodidad también para nuestros clientes, de que no tengan que, una vez dejados sus bolsas en los autos, no tengan que caminar mucho hacia el punto donde se enganchan los carritos. Esto no tiene sistema de alarma, si alguien se lo lleva, la comunidad va a devolverlo y puede recuperar 500 pesos. Exactamente. La idea también es que la misma comunidad, si es que alguien se lleva su carro, ¿no es cierto?, alguien tendrá algún joven, ¿no es cierto?, alguna persona interesada, sabe que en ese carro, si lo viene a enganchar a Unimark, va a tener 500 pesos. Así que esto es parte de esta idea, ¿no es cierto?, que estamos mejorando, optimizando nuestra operación para entregar un servicio mejor a nuestro cliente y que la experiencia de venir a comprar a Unimark sea una experiencia de calidad, una experiencia basada, ¿no es cierto?, en el buen servicio. 19 tiendas Unimark en siete regiones del país y tres centros de distribución pasaron a manos de Network Retail Spa, sociedad controlada por Guillermo Villablanca Rojas, quien en octubre del año pasado compró a supermercado Unimark la cadena mayorista Deepak. El contrato de compraventa comprende el traspaso del 100% de las acciones de la sociedad Bigger. La transacción se enmarca dentro de las medidas que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia impuso a supermercado Unimark. Los 19 locales se encuentran ubicados en las regiones de Valparaíso, Ojiguin, Bio Bio, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y en nuestra región de Aysén.